Este es el sonido que representa al estado de guerra Vamos a complacer con la cumbia Vamos a complacer al sonido virus Y el sonido es Bartaco. Vamos a hablar. Bien, 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 bien. Palma Lazo. Y la señora Fabiola. Debe recordar el cachetón. Miguel Martínez. El increíble sonido de Samurai. Vamos a hablar. Fuente la viuda. Cumbia. 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 Música. Maestro. Venga el sabor. Para el ser Roberto. Oye que buena. No hay que revisar mucho menos coja. Quiero un saludo a todos los blocos. Vanitos niños sin amor. Los eventos niños blotes. Vanitos panchitos. Razan los. Y esto se va para Juli Castillo y las estrellas del éxito. Para las estrellas del éxito. Para Bill. Y de María. Mucha función. Sabor. La blamita C. Bravo Mario Martínez. Vale señor Espartaco. Y su amor Javi. Mucha rita Jimmy. Manitos buenas en la libertad. O con y su amor y hallita. Los gallinas de la veinticinio. Ajá. Para Carlos Juniors. Que la goce. Sonido en la sombra. El famoso Feli. Jorato. De la Romero Vargas. El Somo Canero. Chicas. Las chicas más sabrosas de la libertad. Yesi. Sonia. Y todos los. Los budas. Ajá. Venga pa'l violín. Vamos a la. Flexi Mandía. Música de Sonidero. O con y suya. Acá. Sabor. Venga el sabor. Está sintonizando Ambiente Sonidero TV en YouTube. Música de Sonidero TV en YouTube. Y todos los veos. Los niños de la noche falta. Los niños de los piquetes. Hugo. Roguelio y Algo. Para Mata Rocco. El violín. La gente de Nueva Cinta. Ajá. Suelta la viuda. Y una vez más. La pelirroja. Yadixa Bruno. En Brooklyn. Nueva York. Música de Sonidero. Abre el sabor. Venga. Para Wichos. La madre del saco de amiguitos. Música de Sonidero. Música de Sonidero. Impresionante Grupo. Los Hip Hopes. Música de Sonidero. Mándale un saludo a mi amor cartoso. Y su amor pati. Música de Sonidero. La reina de ruinas. Ixel. La muñeca perea. La fleguita C. Lobos Martínez. Los palitos Bartaco. Somor Gaby. Luchadita Jimmy. Los palitos Buda. Ángel y su amor. Yachito. Los palitos de la 25. Vicky. Y todos los lucidadores. La lleva el famoso Piolín. Comanda de Donacito. Música de Sonidero. 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 Para el estar, para los tibios del sabor Y pico para el juez Oswald Y la de Esparpanante Miriam Es la La cuña de los pajaritos Fangoche